¡Acercaos porque este será el año en que Brighton por fin vencerá a Perfect Board jugando a nuestro adorado Balón Nabo! Y es que Brighton tiene un arma secreta. Un tirachinas gigante. ¿El poder del amor? ¿Un robot con láseres? ¡A mí! ¡No! Os presento al titán del Balón Nabo, al novato de los deportes de raíz, al maestro de Lali-U! ¡Oil Ben! ¡Eso es bueno o malo! Este juego es bastante confuso. ¿Este chico es un as? ¿Ya tenemos posibilidades de ganar? ¡Declaro este día el día de tener demasiados espectadramas! Llegó nuestra ocasión, nuestro orgullo hay que limpiar. Pues en Brighton no hay por primera vez, hay alguna opción de ganar. Cada año nos aplastan, humillándonos en casa. Y eso acaba hoy. Bajo la manga tengo un as. ¡Oh, vaya! Eso es mucha presión. ¡Brighton ganará! ¡Brighton ganará! Molly, sé que con esta serían 25 veces ya, pero ¿podemos repasar las reglas otra vez? ¡Ja! ¿Para qué? ¡Ya lo haces genial! El mundo piensa que nos falta lo que hay que tener. ¿Cómo se atreven a él? Somos unos perdedores, pero perderemos hoy. ¡No es ganada! ¡A por ellos! ¡Ganaremos! ¡Qué ilusión! ¡Les venceremos! Toneladas de trofeos, ¡hoy vamos a encargar! ¡Pues Brighton ganará! ¡Gracias a este hábil novato! ¡Brighton ganará! ¡La expectación está en lo alto! ¡Brilla la esperanza! ¡Lo hará sin pausa y no fará triunfar! ¡Porque hoy Brighton ganará! ¡Gracias a este hábil novato! Gracias por ver el video.